El chalanero da la cara. ¿Y el padre Gamboa? No sé. No lo he visto. Ay, Mireya. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Ay, ¿cuándo será el día que podamos juntar tu felicidad con la mía? Como dijiste alguna vez. Y dejar atrás tanta tristeza. Y tanta soledad. ¿Ya oíste lo que... lo que dijo el médico, Pauchí? Dieta estricta. No te pongas, está trayendo ni los dulcitos, ni esas comidas que tú haces. Ya tú sabes. Ni cafecitos, ni nada. Sí, mi señor. Está bien. Catalina. Dime, papá, dime. Quiero hablar contigo, mi amor. ¿Pero sobre qué, papi? Pauchí, por favor. No, no. No, quédate, Pauchí. Escucha bien, papá. Sí. Ahorita no, no, no. Ahorita no vamos... Pero... No. Después, después. Acuérdate lo que dijo Francisco, que no puedes hablar mucho. Tienes que estar en reposo. Ah, pues, señor. Sí. Después hablamos, ¿ok? Oché. Cuídalo bien y que no hable mucho. Yo vengo ahorita, ¿ok? Sí. Sí, señor. Acuérdate. Bueno, señores. Ya yo puse la lancha de la guardia a la disposición. Así que cuando ustedes lo crean conveniente, podemos trasladarlo a Puerto Ayacucho. Es que yo estoy seguro que ahí hay un puesto de cuidado intensivo. Muy bien, capitán. Eso está muy bien. Pero lo más importante en estos casos de enfermos cardíacos es el estado anímico. Así que si él se niega, pues, lamentablemente, no podemos contradecirlo. Bueno, pero él puede decir misa. Si su estado requiere que lo hospitalicen, mira, lo más normal es que lo... ¿Que lo hospitalicen qué, Jané? Bueno, eso. Que si hay que hospitalizarlo, hay que hospitalizarlo. Ay, pero es que el señor Dagoberto es muy testarudo. No. Sí, cuando se le mencionó la posibilidad del traslado. Ay, se puso como una fiera. Sí. Eso sí es verdad. Mira. ¿Ustedes no saben a qué hora abren esa tienda? Pues eso no va a poder ser, amigo. Al dueño le dio un infarto y... yo no creo que abra. Permiso. Bueno. En este caso, lo único que nos queda es esperar. Esperar a ver cómo reacciona el paciente. Y eso sí, mucha tranquilidad y no proporcionarle ningún tipo de angustia. cosa que no va a ser muy difícil aquí, en este lugar, ¿no? Con tanta belleza que hay en esta selva. ¿No le parece, mi capitán? Que hay muchísimas cosas bellas por aquí. Para donde quiera que usted vea, hay algo bello. Eso es totalmente cierto, doctor. Para donde uno vea. Cierto. Bueno. Bueno, y tú, Francisco, tú debes saber mucho de eso. Mira que yo te he observado admirando la belleza aquí en la selva. Sí, señor. Ya está. Ya está. Mira. Ven acá. ¿Por qué? ¿Por qué tú no te vas a dormir tranquilo? Hay tanta gente que está aquí atendiendo. No hace falta que te quedes tú, duerme tranquilo en el cuarto allá. Ya. No seas cerca, chica. No me digas que no. Anda, pues. No, mi señor. Yo... Yo me quiero quedar aquí con usted, pues. Es que es la propia terquedad, Dios mío. Mire, mi señor. Aquí el terco es usted. No juegue. Que no puede hablar. Está hablando más que un loro, pues. Mire, mi señor. Yo ya le pedí permiso a la señora Catalina. Y... Y bueno, que aunque usted tenga su mujer y todo lo que quiera, pues. Bueno. Yo me quiero quedar aquí con usted. Yo quiero saber que usted está bien. Porque... Yo quiero verlo ya bien, pues, bueno y sano. Que velo paraíto en sus dos pies. Bueno. Yo... Aquí está la señora Mireya, mi señor. Ajá. Permiso. Pauchi se va a quedar a dormir aquí. Sí, ya... Yo lo sabía, da, Roberto. Catalina, ¿dónde está? Quiero verla. Quiero... Quiero hablar con ella. Y... Y Fernando... Estará con ella. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento, Catalina, chica. Qué ridícula es esta, ¿eh? Ay, ninguna ridícula. ¿Qué haces tú con mis maletas, vale? Te vas de viaje, ¿acaso? ¿Qué es esto, chica? Tus maletas, Fernando. Ya te lo dije bien claro. Ya tú no eres mi marido. Tú no vives más conmigo. Amigo. Aquí te puse tus cosas, lo que encontré. Y si falta algo, tú me avisas y nos ponemos de acuerdo y lo pasas buscando. Shhh. Momentico. Venga para acá. Momentico, momentico. ¿Tú te crees que yo te voy a aceptar esto, eh? ¿Tú te crees que yo te voy a permitir esto, chica? No me importa si me lo permites o no. Y a la niña la vas a ver siempre y cuando yo te lo permita. Y en mi presencia, Fernando. ¿Estamos? Estamos nada, Catalina Miranda. Estamos nada, chica. Pero bueno, ¿pero qué es esto? Tú te volviste loca, chica. Hazme el favor, recoge esas maletas, las llevas a mi casa y te quedas calladita y tranquilita allá, ¿ok? Porque yo ya estoy harto de tanta estupidez de tu parte. Adiós, Fernando. Adiós nada. Me estás escuchando. A mí no me equivocía de la raza así. Porque la próxima vez te arrancó la cabeza, Catalina. No se lo aconsejo, la razaola. De verdad que no se lo aconsejo. Suéltala, la razaola. Te exijo que la sueltes. Pero mira, León, ¿pero tú qué te has creído, chico? ¿Con qué derecho vienes tú a mí a pedirme, a exigirme? Ella es mi mujer, chico. Yo hago con ella lo que me da la gana. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡No me callo nada! ¡No me callo nada, Fernando! ¡Se callan ustedes dos porque ya me cansé! ¿Entiendes? Porque ninguno de los dos tiene derecho a decidir ni a ordenar sobre mi vida. Ahí tienes tu maleta, la razada. ¡Calina! Y olvídate de mí porque ya yo no soy ni tu mujer ni soy nada. Y tú, León, mantente al margen. Porque nada tienes que hacer aquí. Y mucho menos tienes que buscar algo en mi vida. ¿Está claro? Y si quieres se matan los dos. ¡Mátense! A mí me desliza eso. ¡Pero a mí déjenme en paz! Más claro imposible el arrasador. ¿No te parece? Muchas gracias. Y acuérdate, Larrazábal. Acuérdate de no ponerle una mano encima. Porque si no, aunque ella no lo quiera, te la vas a ver conmigo. Así me gusta que la selva sea buena con Maniña ahora que ella necesita más de su oro. Porque son muchos los regalos que Maniña tiene que hacer ahora que está contenta, Caraz. Eso es, Indio. Trabajando duro y eso a Maniña le gusta. Toma. Eso es para ti. Mételo con lo tuyo. Para que no digan que Maniña no es generosa ahora que la alegría la acompaña. Gracias, señora. Permiso. Ahí tiene, mi señora. La cosa no estuvo buena hoy. Sí. Es verdad, Misael. Porque no anda muy buena la cosa, ¿no? La niña no está acostumbrada a estas miserias, Misael. El que usted sabe, mi señora, es que tengo el cuerpo malo y debe ser por eso, ¿no? Ah, el cuerpo. El cuerpo no es el que hay que tener bueno para la mina, Misael. Las que hay que tener buenas son las manos. ¿En qué tendrás tú las manos metidas que no están sacando el oro que espera Maniña, Misael? Permiso, mi señora. No, a pensado, de la niña. No, a pensado. No, a pensado. No, a pensado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesito gente para levantar las casitas, ¿no? Tú sabes, ¿no? La cuestión esta de... Sí, problemita. Bueno, mira. Ten cuidado, ¿viste? Mete con cuidado por aquí, ¿viste? Cuidado. ¿Vos? ¿Qué? Yanné, mi amor. Está... ¿Qué tanto misterio cargas tú, Jané? Ya ni siquiera me fastidias Ni me andas reclamando todo el día Ay, ay, ay ¿Dónde será que estás metida que nunca te encuentro? Son amores que vienen y se van Sin saber, sin sentir Ya sabía que no llegarías Ay Bueno Caramba Pero qué velocidad Bueno, pero No hace falta que te tapes Yo no le paro a eso, total Que te veías muy bien como estabas No, sí, yo sé ¿Y tú siempre eres así de impetuoso? A veces soy peor Y sobre todo cuando me provocan así tan Tan evidentemente Mira, déjate de cosas, Antonio Que el que anda de provocador eres tú ¿Qué? El que anda buscando quemarse eres tú ¿Ok? Déjate de cosas Ay ¿Tú como que no sabes que la candela quema? Bueno Si así es el infierno, pues Que me lleve el diablo Antonio, déjate de que Ah, doctor, ¿cómo le va? Bueno, yo aquí estaba buscando Unos fósforos Sí, él estaba buscando unos fósforos Eso mismo Estaba buscando Estaba buscando una candela Para aprender un asunto Con permisito Ay, ¿dónde conseguiré candela por aquí? El terror de la facultad de medicina ataca de nuevo La doctora Corazón Vuelve a recetar ¿Pasó, chico? Pero qué, Francisco No me andes creando esa mala fama, chico Mira, no, él de verdad vino Porque vino a buscar unos fósforos Más nada Eh, una fósforo Sí, una bucar fósforo Una fósforo Una bucar fósforo Una bucar fósforo Yo no sé Importante Definitivo Esas fueron tus propias palabras Ay, pues sería alguna tontería, Dagoberto Porque ahora mismo no me acuerdo De verdad, Dagoberto Pero miren, lo que lo recuerda Yo te lo comento Ahora vamos Abra la boca y tomes estas pastillas, vamos Ya Se asegura que Que es la hora de De la pastilla Ay, Dagoberto Vamos Me queda una sola, pues Ay, a ver ¿Cómo se va? Ay, Catalina A ver si tú convences a tu papá De que se tome las pastillas Porque te he hecho un necio Y no me quiere hacer caso Pero bueno Y entonces, Dagoberto Mira Qué ganas de fastidiar su mesa, ¿ah? A ver Vamos Abre la boca Y a mí sí que no me discuta Porque sabes que conmigo no puede Ven Abre la boca Papá Papá Y yo todo Besos Pastillas Papá Ya Abre la boca A verdad Yo no confío En Ese muchacho Se ve muy mojoto Catalina Catalina Yo prefiero que me vea Ricardo Yo confío en Ricardo Él no está por ahí ¿Por qué no me lo buscas? Anda, hija, por favor Porque mi a Ricardo Anda Anda, sí ¿Ves? Nada, amor Pero más dos meses ya Mire, patrón ¿Y dónde va a dormir usted esta noche? Porque ya no tiene la casita turística ¿Qué va a hacer? ¿Va a dormir la chalana conmigo? ¿O se va a ir para donde la bruja? Porque la bruja siempre le tiene un lugar No sé, Benito, no sé Anochecerá y veremos Juega, pues Mire, y esta gente le devolvió A usted sus reales Después del incendio Porque usted pagó todo eso por adelantado, ¿no? Juega, juega, juega No Pero para eso no hay ningún problema La plata se te vuelve a devolver Lo que pasa es otro problema La, ¿cómo se dice? La inseguridad es lo que va a pasar aquí en el pueblo Imagínate tú con este disparajuste Es una cosa tremenda, ¿eh? ¿Por qué? Porque para ese enviador Quien se va a ocupar de la mina, ¿eh? Quien se va a preocupar del turismo de aventura Por ejemplo, del progreso del turismo de aventura Nadie, no hay nadie La coperta que está mala El doctor Razzaballo que no sepa Cada día lo debe siempre más raro No entiende todavía que está pasando Entonces, se necesita una persona Una persona que pueda tomar el mandio Y controlar cómo va todo aquí en el pueblo Y seguro que hace falta un hombre experimentado Para que tome el mando Es natural Es natural Digamos que Un hombre de cierta edad Cierta experiencia Eso sí Un hombre Bilingüe Digo yo Un hombre que hable preferiblemente una lengua europea Italiano, por ejemplo Ese es un hombre Un hombre así El que necesita el pueblo Para dirigir Digo, digo Y de apellido de Filipo Ahí está, Liano Manito Tú no quieres perder una ¿Cómo te la saben todas? No, no Bueno, bueno Mi capitán Usted sabe que yo Lo único que quiero hacer Es alcalde de San Ignacio del Común Bueno, yo creo que No es mucho pedido ¿Usted cree que No es mucho pedido? No, no, no Que va, sargento Que va a ser mucho pedido Más bien, mire Al contrario Aquí en San Ignacio es Eh Un sueño Un sueño hermoso Bonito Aquí tienes, Raimundo Muchas gracias Estamos a tu orden Los claritas Para servirte Bueno, eh Disculpe, sargento ¿De qué? Es que estábamos hablando nosotros Ah, mi capitán Estábamos hablando de los sueños, ¿sí? Bueno, de los sueños Ajá Ustedes sé que los sueños A veces se pueden convertir En pesadillas, ¿sí? Se pueden convertir En pesadillas Sabanero Tiene que ir rápido Perco a la casa El señor Dajoberto Que él está muy mal Y quiere verlo ya Váyanos ¡Váyanos! 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 ¡Suscríbete! Y esto fue lo que tanto trabajaste, Mujer sin Nombre, uniendo tu misterio. ¿Y quién iba a pensar que esas manos tuyas de tanto barro y tanta amargura también iban a dar para ser una muñequita? ¿Viste, Huayco? Viste que la Mujer sin Nombre también está contenta con mi alegría. ¿Y qué no que sabes, Mujer bestia, de esto? Sabe mucho, te ocupáis. Y sabe bastante más que tú y que yo. Gracias. Gracias, Mujer sin Nombre. Pero solo te equivocaste en una cosa. Porque vas a ser varón. Un macho de la selva como su padre, carajo. Pero no te preocupes. Porque la muñeca es ahora para más niña. Para la niña que ahora es más niña. Hombre, mucho doctorcito, mucha inyección, mucha medicina. Pero a un viejo zorro como yo, solo la experiencia le da seguridad. Por eso fue que te mandé a llamar para que tú me examinaras. Lo que pasa es que yo soy un médico de huerto. No, vas a seguir con esa cantaleta, por favor. Entonces, ¿cómo me encuentro? Está vivo. ¿Qué es lo que importa, no? ¿Y por cuánto tiempo? Por el que tú quieras, Dagoberto. Siempre y cuando no le siga buscando pleito a la vida. Eso es que yo. Ahora voy a morir mañana mismo. ¿Quién conoce a Dagoberto Miranda sin darle pelea a la vida? Me agarré y pará. Gracias. Mami, se me comió todo por salir de jugar con el chalanero. ¿Y el chalanero juega? Claro. ¿De dónde sacaste tú eso? Claro, juega mucho. Él juega conmigo. Sí, él juega. Lo único que hace es eso, jugar. Bueno, Caína, después de comer tienes que irte a dormir, ¿viste? Mira que tu abuelito está muy enfermo y no puede estar con bulla ni gritando ni corriendo por ahí por toda la casa. Ajá. Auchín, ¿y dónde está Mireia que tengo rato que no la veo? Pues, yo no sé, señora Catalina. O mejor dicho, sí sé, pues. Pero, mejor no digo nada para no meterme en problemas. ¿Alguien viste? Para verte. Para estar contigo. Para que me diga, mi amor, ¿qué vamos a hacer ahora con nuestra vida? Mireia. Mireia es una mujer única y admirable. Ella es... No, que te voy a estar contando nada, sí. Tú sabes perfectamente bien. Desde que se me fue la alemana... ...mi bella Teresa. Y ella fue la única mujer que me llegó... ...hondo. Ninguna como ella. No vaya a decir nada, yo sé, se me pasó mi tiempo... ...y mi oportunidad. No. Yo ni siquiera me quejo. No. Yo sé que eso fue... ...mi culpa. Y... ...entonces cada vez que te infarta... ...te da por hablar tanta tontería. Ah, bueno, está bien, pues. Vamos a dejar eso de su tamaño. Yo te dije que lo que hiciera reír que me agito. Mira, Ricardo, yo quería hablarte de otra cosa importante. ¿Qué será? Catalina. Yo quiero que tú me la cuides. Yo quiero que tú me la cuides. Me la cuides de ese tipo. De su marido. Ese desgraciado. Me la quiere perjudicar. Me la quiere dañar. Quiere quitarle a la niña. Ay, debo verte. ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Porque a tu hija no hay que cuidar a la nada, Ricardo. Ella se basta y se sobra en la vida. Pero bueno, chico... ¿No te enteraste del último que le hizo la razón? No. ¿Qué fue? Pues lo votó de su casa. Lo votó de su casa. Y de su vida. A él. Y a mí también, de paso. Ay. Así que por eso, mi viejo. No hay que preocuparse. Aquí fuera lo único que hay que preocuparse. Es por ti, Miranda. Por ti, por ese corazón estropeado que tiene. Y no estropeado por el infarto. Sino por el mal de amor, amigo. Ya no es lo mismo con eso. Yo... Yo no puedo decirle nada y... Y ya no puedo. Mi deber es estar a su lado. Porque ahora es cuando el más me necesita. Y... Si yo intentara decirle algo o... O contarle lo que pasó... Que no resistiría porque está muy enfermo. ¿Tu maleta? Sí. Bueno, mi vida, entonces. ¿Y nosotros? Dime tú. Mi vida, tú no lo vas a dejar. Eso es un hecho. Por favor, con eso. ¿Qué te puedo decir yo, chica? Si todo lo que te tenía que decir... Ya te lo dije. Ya te lo dije de sombra. Pero, por favor. Por favor, tú no me puedes dejar sola, mi amor. Tú tienes que ayudarme. Mire, ella, mira. Yo... Yo de verdad te ofrecio una oportunidad... Que es la única que tengo. Que es la única que conozco. Que es la única que siento. Pero, ella, yo no puedo luchar más por ti. Y yo no sé. De verdad, yo no sé qué va a pasar. Pero, mira. Si en esta vida yo fui honesto... Fue por ti. Y si supe querer, fue por ti. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No... No pidas que siga... Que me guste. Vete, venga, andame con él. No me digas más. Que te siga esperando. Porque no voy a esperar más por ti. Porque me cansé. Ande, vete. Vete, vete. Chalané. No, pajarito. Ahora tú y yo no podemos jugar. Bueno. Esta noche no, porque es muy tarde. Te tienes que ir a dormir. Auxi, por favor, llévate a Caína para el cuarto. Y mañana. Y mañana... Y mañana, sí. Bueno, chao. Bueno, ya va. Mañana tú tocas la musiquita y yo vengo a jugar contigo. ¿Ok? Que pases buena noche. Ven, Caína, vamos. Ven. Chao, mamá. Chao, mamá. Buenas noches. Buenas noches. Los queremos. Mucho, mi hija. Mucho. Chao. 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 Bien, y entonces, ¿cómo vio a mi papá, doctor León? Bueno, a tu papá. Ya lo vieron los médicos. Y lo vieron muy bien. Y lo único que hice fue conversar con mi viejo amigo. Me alegro. Ahora sí, ¿no te importa que hiciera descansar? ¿Sabes? Me sorprendiste esta tarde. Ay, Ricardo, por favor. Esa Catalina que se enfrenta a la vida. Que la doma. Y lo manda a todo al mismísimo demonio, aunque yo esté incluida en ese demonio. Es una mujer que me fascina. Una mujer que inspira respeto. Y mucha admiración, señora. León, estoy cansada. ¿Qué hora que vas a hacer con esa vida que estás tomando? Ese no es tu asunto. Es verdad. Pero nomás por saber. Ricardo, por favor, ya te dije que estoy cansada. En el muelle me dijiste que tenías que volver a tu marido. Pero resulta que ya no tienes marido, Catalina Miranda. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer ahora que solo me tienes a mí, mujer? ¿Qué vas a hacer con todo esto? Dormir, León. Lo único que pienso hacer es dormir. Así que, por favor. Se apagó el incendio, señora. Pero la candela sigue. Hasta mañana, señora. Señora, ¿qué? Señora Miranda. Estas son escenas de nuestro próximo capítulo. ¿Quién le dijo a usted que yo era realengua? Tu mujer no es precisamente la compañera inseparable. ¿Qué tanto hace ella? ¿Por qué se la pasa por esos montes solas? Menudo. ¿Qué tanto hace en un pueblo como este? ¿Qué dice, mi negrito bello? ¿Estás listo, papi? Te vienes con la lluvia y tu corazón. ¿Cómo vamos, Prudencio? ¿Dos a cero? Ay, compadre. Creo que lo que le llevo es una morena. Vamos, mi amor. Despachame a Ricardo León. Y todo esto será tuyo. Tú no lo sientes, hueco. ¿No lo sientes? ¿Qué cosa, man? Hay algo feo y pesado en la noche. Algo que no me gusta hasta ocupar. Vamos a recoger a ese animal. Que la selva está rara. Vamos. ¡Bien, Circimo! ¡Gracias!